Desde hace más de cuatro meses, la Canapat suspendió las corridas de autobuses al municipio de Arteaga ante la falta de garantías de seguridad para los conductores de las unidades que con frecuencia eran secuestrados por grupos de comuneros o estudiantes. Lo mandamos y nos lo detienen, y se quedan dos días con él y bajan a la carretera a pedir la cuota. Yo pasé el viernes y pues es un grupo de, no son más de 20, los que están ahí ya lo agarraron como una forma rutinaria de robar. En entrevista, Arcadio Méndez Hurtado, delegado en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte, de Pasaje y Turismo, lamentó que con esas acciones los habitantes de Arteaga se vean perjudicados al perder el único servicio de transporte colectivo que se les prestaba a Morelia. No es mayor la pérdida económica, es la molestia a toda la sociedad de Arteaga que no tienen en qué viajar. Era un servicio que salía en la madrugada y se iba en la noche para gente que viniera a estudiar o hacer algún trámite. Y era una sola corrida que teníamos y pues está suspendida. Lamentó también que hasta el momento la Procuraduría de Justicia del Estado no haya resuelto ninguna de las cientos de demandas que ha interpuesto la Canapat contra quienes le secuestran o les destruyen sus unidades. Les puedo decir que hay 40 órdenes de aprehensión a estudiantes y que en su momento se aplicarán. Las otras, les puedo decir que 3 mil porque nunca han hecho nada de toda la vida. Eso se los digo siempre. Desde Tinoco nunca han detenido un estudiante y se han presentado las denuncias respectivas. El Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, dijo que actualmente hay 30 órdenes de aprehensión contra estudiantes que secuestraron o causaron destrozos a autobuses o inmuebles, pero se está en una etapa de reparación del daño. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.